1, 2, 3 Se me escucha, veo Bate con la pantalla A ver, hay cojo, veo Ajá, mam No, micro ya, rata Ajá, vamos a la barrera, veo No, poco, ah, vamos a esta ruta, veo Chao Bate con los perros Bueno, voy a repartir Saque ahí dos mil volantes Que voy a repartir dentro de un ratito Y Holanda ya está en el kilómetro Dieciséis Sesenta y seis Con Julio y otra gente Y yo ahora me voy rumbo al semáforo Semáforo que está allá Una cuadrada basílica Y ya mostramos que lindo un domingo acá en Cagopé Acá estoy Un poco disfrazado, pero no hay por ahí Allá Vaya Eso me lo voy a preguntar ¿Eh? ¿Eh? Las olas y el viento Sucundum Sucundum El suelo del mar Estoy probando mi micrófono nuevo Que tengo por mi solapa Las olas y el viento Sucundum Allá está la imagen De madera De mi persona espiritual Pero no sé Pero no sé Yo le tengo ¿Cómo te voy a dar para la cima? ¿Ese tiene que ver acá? ¿No? No nos No me va a dar Un poco de una Esas son las Las olas y no es Un poco de una No me va a dar ¿Voy a que Esas son las En la 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 por atar ma venda secuai apeain ayapo la segusto sea ño aiko daipo taibo y la cola aque jaini kiena ma venda secuai javira igual rauta dice a que la pepe aporta por haberla secuai aque este tengo que tapar mi tatuaje sacate el tapabocas unico nombre si me saco el tapabocas que no voy a llegar al semáforo no voy a llegar porque los perros se divierten conmigo yo con ellos y me saco muchas fotos y con las fotos me voy al masco puta madre de mi micrófono ya voy bueno me voy a jala a ver jama 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 jaja me voy a poner mi anteojo de Clark Gable jama 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 a ver que dice la gente voy a poner mas brillante este nuevo un carajo ahora si veo Se me escucha de los perros Muy bueno, va a estar hasta el sí señor El debate sí, hoy sí o sí Vamos a ver Usted tiene que tomar sus decisiones Hay muchas encuestas Yo sé la realidad Y bueno Las encuestas no me sacan el sueño Y no llegan a la presidencia tampoco Me voy a hacer Putri millonario No quiero hablar con nadie Por teléfono, personalmente ¿Cómo puedo hacer Para hablar contigo personalmente Y bueno Amigo Vení donde yo estoy Estoy todo el día por la ruta, por las calles Quiero hablar personalmente Conmigo no se habla personalmente ni en privado Ni cuando sea presidente Entre los dos y cuatro Es la Shaya En Tero B Para más En el palacio Vamos a tener una baranda Que rodea allí Que rodea allí Digamos Que rodea La mesa de López Y ahí Todos ustedes van a escuchar lo que yo digo ¿A quién se le nombra? Este Si me habla Cajatá ¿Con quién me habla Cajatá? Entero ¿Verdad? Una a una Vamos a viajar Tranquilamente El debate El debate El debate va a ser esta noche En teles Justuros Con Luis Con Luis Acá viene el pura Pura párroco A ver A ver Andá Aquí va a ir a decir la Obispo A ver Y buh Están hablando del profeta Checo dónde vas a ir a ser religioso Pero Dios Y después María Y buh Y buh Va a ir con Luis Escaleras Y sea Siempre por tu aguante Y sea Es la gran puta Siempre por tu aguante Y aquí está la plaza Y buh Ya me Y se Hacemos calme Ojo Y buh Y como Voy a responder Gato Benito Apenas Tengo Tengo un dedo Para limpiarme la cola Cuando voy al baño Tengo otro dedo Para hablar por teléfono Tengo otro dedo Para poner En una mano Y tengo una mano Para atajar Como puta Voy a responder Los mensajes No me rompan Con esa mierda Hola amigo Ya sabe Ape ahí Hasta por el culo Me conocen Bueno No seas mal hablado Ay bueno Hasta por el esfínter Vengan A mí lo evitamos Hasta por el esfínter Me conocen Ay vos Nena No digas malas palabras Ay loca Muy bien Ahí lo evitamos Oh José Oviedo Bueno Voy a ir Y yo cuando me voy A la iglesia Solamente le escucho Al padre Cristóbal López Capo total Capo total Ven amigo Bueno Acá voy a empezar Repartir mi volante Fuera Me voy a sacar Mi disfraz De ciudadano He disfrazado De ciudadano Y allá viene el compañero Hola Julio Julio me trae algo ¿Quién me trae Julio? Futuro senador José Oviedo Te felicito Y gracias por venir El único Vean nomás ustedes Quién es lo que es el otro No hay nadie que pueda Patear el tablero Vaya presidente Lista Cruzada Nacional José Oviedo Número 6 Opción 6 Opción 6 Estamos recorriendo Hola Emma ¿Qué tal? Emma mi amor Vaya o lo puedo Esto Apia Polina Seporte Año no se te la hace Disfraz Estoy ciudadano Estoy disfrazado De ciudadano Atájame un poco Este Julio Un ratito Bueno Acá estoy Nada más Y nada menos Que con Emma Nuestra futura Diputada de Central Vaya presidente El único Incorruptible Que el presidente Que tiene Pero el margen El de todo ¿Verdad? El mejor ¿Qué? El único Incomparable Ella es la nuestra Número 1 Diputada de Central Emma Gran luchadora Abogada También Muy bien Y allá Nuestra Mío Ingeniero En cuestiones De ingeniería Tecnológica Vale Oversor AP Bueno Gente Acá les voy a esperar O usted Con la gente Está acudido Domingo Pero por lo menos Las cinco Ya productada Para el tráfico La omigente Ojo Y la isla Pragua Hola mi señora ¿Cómo te va Paraguayo Cuba Te saluda Y le pregunté Para acá Con quien Habla Mi señora Ese Pío tu nombre Valeria Que lindo Nombre Ay no me van A acordar Bueno Acá estoy con tu marido Un gran trabajador Se nota Abrazos Valeria Hola mi amorcito ¿A dónde te vas? ¿Eh? ¿Puedo filmarle? Así nomás Y este Es Este Esta belleza Este Este va a tener Muchas novias Ahí Bueno Bueno Vamos a esperar Acá un ratito Porque a las cinco De puta Acá El semáforo No anda Vamos a buscar Un semáforo Que funcione Y que a tú Bueno Bye baby Hay pero Un semáforo Que funciona Ahora ¿Cuál es? Este funciona Maravilla Funciona Xavi ¿Vamos cómo funciona? ¿Eh? Así funciona El país Bueno Ya yo Esata Bye baby ¿Eh? Bárbale ¿Eh? Va ¿Va? 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 Y el Mo Alvara Y el Mo Alvara Muy bien amigo Adiós 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 Gracias a una almada Muchas gracias Adiós 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 Adiós